Música Bueno, estamos acá en el piso menos 5, en el Mall Park Araújo, donde como pueden ver, estamos a punto de iniciar la prueba de manejo del modelo Y, así que quédense adentos para ver cómo va a ser esta prueba. Bueno, acá entregaron la tarjeta de Tesla y con esto tenemos acceso a lo que hay. Me gusta. Quiero uno de esos. Necesito uno de esos. Aquí aprovechamos a seleccionar de una vez los retrovisores y lo modificamos seleccionando acá hacia el izquierdo o el derecho de una vez en el dispositivo. Y también podemos modificar lo que sería, bueno, de hecho de todo. Acá podemos ver una parte que dice dirección. Que podemos hacer que suba el volante en este caso. Acá podemos ver cómo suba o que baje. O también podemos hacer que más hacia afuera y más hacia adentro. La verdad es que la personalización es súper, súper buena. Espectacular. Y bueno, me sorprendió la verdad el alto espacio que tiene para guardar cositas, como los contenedores para este tipo de vasos. Acá sí, como vemos, tenemos un acceso bastante profundo para poner el teléfono y ciertas cosas. Y bueno, acá es impresionante, pero todo está en esencia en este panel. Tenemos navegación, seguridad, pantalla, luces, seguro de todo. Por acá tenemos, además de lo que podemos hacer en el auto, seguramente tenemos algún tipo de arcade, toy box y hasta algunas múltiples cantidades de juegos. Así que es espectacular. O bien podemos abrir de una vez acá los maleteros, ya sea el delantero o el maletero trasero. Obviamente el 0-1 auto eléctrico solo tiene dos maleteros, no tiene motor porque toda la batería estaría en lo que sería el chasis inferior del vehículo. Ya, ahí soltamos el freno y vamos a empezar a acelerar. Oye, mira el silencio, es como impresionante. Es como una especie de semifreno, que es lo que llaman el freno, es como una especie de semifreno, que es lo que llaman el freno. El freno regenerativo, que solamente al soltar el acelerador, ya empieza a frenar. No, pero de verdad que el silencio es lo que más me impresiona. Lo único que se oye es como el sonido del auto tocando el asfalto, pero del resto silencio impecable. Frenamos y ahora chicos, prepárense. Estamos en drive y ahora vamos a acelerar. ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, hermano! ¡Ya vamos a comprar cuántos estamos aquí? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ja, ja, ja! Wow, impresionante. Probemos otra vez la velocidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Qué cuestión tan espectacular. Ya, ¿lo vale o no? ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Uff! ¡Qué impresionante! ¡Pega en la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡La cuestión! ¡La potencia que tiene! ¡Ja, ja, ja! ¡Fantástico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira cómo dobla la... ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! O sea, yo no quiero manejar el M. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Espectacular! Sí, espectacular. Ok, parking. ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Uff! ¡De verdad que una experiencia 10 de 10! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, tío y lo mosca! ¡Ja, ja, ja! te succiona, va súper súper bueno y ya no puedo esperar a poder probarlo en carretera porque yo obviamente todavía no voy a comprar una pero tengo varios conocidos que sí ya voy a comprar el suyo, así que apenas les llegue estén atentos porque de seguro lo vamos a probar esta vez en la calle